Las declaraciones que se están pidiendo no interesa a la persona, interesa el principio que se haya determinado en la SAT como institución y si las personas que están citando ya no elaboran en la SAT, va a requerir al Ministerio Público entonces que llegue a prestar declaración la persona que esté supliendo ese puesto porque no es la persona, como bien lo dijo el fiscal, la ley, los procedimientos y las instituciones están fijadas de antemano y las personas tienen que sujetarse a ellos por si en algún momento es importante recibir también la información que ellos puedan dar porque todo esto a nosotros nos va a dar los parámetros o nos va a poder permitir establecer si realmente existía dolo, qué tipo de acciones que yo pude haber incurrido y por sobre todo como digo que ellos tienen que aclarar los los hechos que corresponden, entonces yo solo quería hacer mención a eso y le agradezco una sola palabra. Muy bien. Gracias.